La familia de Coti de Gran Hermano repudió a la con un fuerte descargo público, se burla de su Luciana Latora Villar quiere volver a la casa de Gran Hermano. Por eso, al igual que el resto de los hermanitos que quedaron en el camino. Data Data Latora arrancó una fuerte campaña en sus redes para superar en votos a Data Data Daniela. Pero uno de sus posteos en los que aparecía una foto de Coti indignó a sus familiares, y decidieron alzar su voz. ¿Qué fue lo que tanto irritó a los seres queridos de Data Data Coti Romero? Que la tora compartiera una imagen de la rubia en la que se la ve algo hinchada. Como si hubiera subido unos kilos en el encierro, una de las fotos que circulan en Twitter.